Este es Siapana, uno de los 13 corregimientos del Alta Guajira donde habitan más de 40.000 indígenas guayú que sufren una escasez generalizada de alimentos básicos como arroz, aceite, panela y azúcar. Nelson Vargas Iguarán cuenta que desde hace tres semanas las autoridades de Venezuela donde hacen mercado por economía y por su cercanía impiden el traslado de alimentos. Anteriormente nosotros comíamos la comida que viene de Venezuela, pues ahora estamos por momentos de crisis de combustible y más que todo mercado, comida, sí. Blanca Igu dice que no tiene nada para cocinar. Antes traía Venezuela, ahora no. ¿Qué traía de Venezuela? Arroz, azúcar. Para superar esta emergencia la Unidad de Gestión del Riesgo entregó las primeras ayudas humanitarias que fueron llevadas por vía aérea. Es una movilización que llega a unas 200 toneladas entre lo que ha comprado la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, la movilización de la DIAN, donaciones que se han recibido en alcaldías. El alcalde de Uribia, Berguia, Cometo Fuminaya, garantizó que mientras se define una solución de fondo seguirán llegando con ayudas humanitarias. En el momento, lo inmediato, se está atendiendo y no se va a dejar de atender porque la unidad ha dicho que está con Uribia, está con el pueblo huayú, hasta el momento que sea necesario. Los indígenas de la Alta Guajira viven de la actividad comercial con Venezuela y por la crisis de ese país están solicitando al gobierno colombiano una atención preferencial. Gracias. 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 Gracias.